Se decía esta posición de la arquitectura actual, de la situación actual, como que estábamos todavía en una evolución casi natural de esa explosión del movimiento moderno hace 100 años. Entonces, yo no sé si efectivamente estamos en esa línea natural, o ahora pasan cosas importantes y graves relacionadas con esta crisis tan brutal, pero aún admitiendo que estamos en esa línea natural de evolución, son 100 años. No es en sí mismo eso algo realmente sorprendente y extraordinario, que en 100 años no haya pasado nada que rompa esa línea, cuando antes esos periodos eran mucho más cortos, y pasaban, había revoluciones más potentes, ¿no? Y ahora llevamos 100 años en esa línea natural con todo lo que nos está pasando alrededor. No hay una contradicción ahí realmente extraña, ¿no? El tema importante es una cuestión más relacionada con esto. ¿Alguna opinión? Yo, el apoyo de la intervención del Tom Capitel, creo que lo que me parece importante es que el concepto de la modernidad, no tanto de la arquitectura pugnestiva determinada desde el momento heroico, sino el momento de la modernidad, tiene una continuidad que todavía pervive, y todavía nos incita y nos obliga a representar, como imperialidad, quizás, como construir, como plantear. En ese sentido me parece bien vista en que en este libro concretamente hay una selección de temas y de personas y de ejemplos que tiene una continuidad que va desde las primeras propuestas, no hablo de Amstel-Lanzu, pero de las primeras propuestas de Spanker, a pasar por Backema, a llegar al propio Lisboa, que yo creo que demuestra que hay una preocupación por dar respuesta moderna con distintas formas a un mismo problema que perdura, y que yo creo que en ese sentido decir que la modernidad ha perecido es falso, la manera está ahí pretente y está ahí retándonos a usar ese mismo empuje, en cierto modo, innovador que supuso la época heroica de la arquitectura de los años 20. ¿Alguna cuestión más en torno a este tema que yo creo que es un tema central? Si no, le damos la palabra a Antonio, también quería decir algo. Claro, es un tema que podría ser un congreso, pero muy amplio, pero lo podemos resumir, y lo que pasa es que corremos el peligro de salirnos completamente del libro, pero bueno, nos vamos a entretener, y no importa. Pero, de cero, es que una continuidad, bueno, pero no hay continuidad, en la modernidad no hay continuidad, en la modernidad hay una diversidad tremenda, muy grande, hacia lo largo, digamos, desde los años 10 hasta hoy, o sea, en este siglo, estos 100 años o más que ha ocurrido en el transcurso de la arquitectura moderna, la diversidad que se ha producido ha sido enorme, enorme, ha habido muchas arquitecturas modernas, ha habido un momento, ¿no?, en que los historiadores y los críticos han empezado a hablar de arquitecturas modernas, porque eran distintas, ¿no?, y esto lo podemos extender también a lo urbano y a la ciudad, es decir, estos hechos ambientalicos y urbanos desde que se revolucionó la arquitectura y se rompió con el historicismo en el siglo XIX, ha sido muy diversificado, enormemente diversificado, y ha sido diversificado enseguida, porque realmente, incluso antes, pero bueno, ya después de la Segunda Guerra Mundial, la revisión que se hizo del triunfo del estilo internacional, es decir, al mismo tiempo que el estilo internacional triunfaba de una forma definitiva, ¿no?, y se consideraba que era la arquitectura de las democracias, al mismo tiempo se empezó a revisar, pero incluso una personalidad tan importante, la más admirada entonces, que era Alvaro Alto, empezó a revisarlo, pues empezó a revisar en los países nórdicos, empezó a revisar en Italia, una pena muy profunda, algo también en España, en Inglaterra, es decir, que el cambio y la revisión y la diversidad y el pluralismo han sido una característica muy fuerte de la modernidad, lo cual daría al asunto que nos trata, digamos, otro sesgo, no es que ya hemos tenido una única arquitectura en la que hay una línea continua, sino que hemos tenido una serie de arquitecturas en las que sí es cierto que hay una cierta línea de continuidad, que es lo que podemos llamar el racionalismo en las escuelas de gestión internacional, que sobrevive, que sobrevive, porque es que, yo no lo veo en la escuela, mis alumnos son racionalistas, la mujer es que es lo más fácil, pero yo veo que mis alumnos sin decirles nada, ¿no?, lo que hacen los chicos en la escuela, sobre todo los relativos pequeños con los que yo trabajo, es racionalismo, todo es, todo es cúbico, todo es horizontal, no aparece una cubierta imaginada casi nunca en ningún momento, es decir, hay una línea del racionalismo que ha estado como por debajo y que sigue también por debajo de todo y que sobrevive a toda la otra condición más diversa de la arquitectura. Y se ha diversificado mucho, pero yo creo que no podemos entender que estemos en una era diferente, para decir una palabra un poco más antigua, seguimos en la era de la modernidad por diversa, rica y plural que ésta sea, es decir, ni se ha producido, el único cambio que se ha producido ha sido la informática. Informática, ¿no? Informática. El único cambio importante que se ha producido con respecto a la iniciativa de la humanidad ha sido la informática. No han cambiado los materiales, no se han cambiado, o sea, bueno, hay algunas cosas de plasticucho y tal, pero no hay una, o sea, los materiales siguen siendo los mismos, los ladrillos, el hormigón, el acero, el aluminio, las tres siguen siendo los mismos. La plástica se ha enriquecido, la plástica se ha enriquecido, hay que tener en cuenta que el inicio de la modernidad fue un inicio prácticamente plástico, hasta que empieza la revolución plástica de la arquitectura y la escultural, la modernidad no emerge. La plástica se ha enriquecido, pero mucho eso no ha cambiado y la sociedad de masas y más o menos democrática tampoco ha cambiado mucho. Es decir, que las cosas realmente importantes que podemos decir que generaron la modernidad no han cambiado y además tampoco creo que la especie humana tenga capacidad para producir un cambio muy importante en la arquitectura no lo tiene y además no tiene necesidad y las cosas no se producen sin necesidad. Y además, bueno, claro, ¿cuándo fue la última vez que cambió? La última vez importante que cambió fue el nacimiento y ya cogía una arquitectura que había existido en la antigüedad, pero pasó, ¿cuánto tiempo pasó de Brunelleschi a Pagadio? Si no hay menos. Un siglo y medio de Brunelleschi a Pagadio. Y luego, siguió el siglo XVI, los XVII, los XVIII, y el siglo XIX cambió. El siglo XIX apareció el historicismo y el criticismo de una manera muy compleja y muy mezclada y un poco caótica y ahí se produjo el cabo de cultivo que generó una revolución importantísima que se produjo a principios del siglo XX. Pero, pues, yo creo que este reconocimiento es bueno, es un buen reconocimiento. Hay mucha gente, sobre todo, los arquitectos más estrella y también mucho del mundo, haciendo un cierto mundo dentro de las escuelas y de las publicaciones y tal, que está encantado es con decir que no, que ahora pues hay otra cosa nueva y tal, pero en realidad no la hay, hay otros cambios más, otra cuestión diversa, otra cuestión que viene a enriquecer la modernidad con otros ingredientes y con otros modos y otras tendencias, pero en el fondo la cuestión básica de la revolución moderna no ha periclizado. Claro, es difícil vivir en esta cuestión que se mantiene y no periclita, también era difícil, también era difícil para Palladio seguir haciendo arquitectura clásica y también para los barrocos seguir haciendo arquitectura clásica y vemos como el mundo clásico fue cambiando y fue aplicaciéndose y fue dando determinados tumbos y determinadas cosas y es difícil pensar y resignarse a que nosotros no vamos a protagonizar ninguna nueva revolución, es decir, organizaron la gente que nació al final del siglo XIX y les correspondía a ellos y se acabó, les tocó a ellos y además había algunos de enorme talento que lo hicieran, la gente que nació, el más antiguo era Ray, que había nacido en el 862 y luego el más moderno es Saldo que nació en el 98 y en medios también que nacieron en 1880 y poco. Realmente esa fue la gente a la que le tocó en suerte producir la revolución moderna y a nosotros y a los que son más jóvenes pues no nos ha tocado y tenemos que vivir en esa condición manierista o barroca o lo que sea de herencia de la modernidad pero claro pero vaya gusto ¿no? vaya herencia tan buena o sea que dice bueno nosotros no hacemos la revolución pero hazlo lo que nos han regalado lo que nos han regalado es decir que el desarrollo de la arquitectura y la arquitectura moderna ha sido riquísimo enormemente rico y ahora ahí lo tenemos para operar con ello yo creo que eso es una una herencia muy atractiva y muy operativa que es difícil llevarla adelante porque la especie humana se cansa y quiere novedades y no sé quién pero que ahí está y siempre cambia siempre cambia siempre se diversifica y siempre hay unas nuevas aportaciones pero de algún modo dentro de una cuestión que no sabemos cuándo cambiará pero vamos yo estoy seguro que no voy a vivir un cambio considerable ¿cuándo cambiará? pues cuando aparezcan qué sé yo cuando no vayamos definitivamente a la luna de vacaciones cuando cuando cambien de verdad los materiales cuando la sociedad sea de otro modo de momento esas cosas en definitiva no también ni siquiera han cambiado las artes plásticas porque las artes plásticas si acaso se han vuelto un poco cuando uno va a ver una exposición de pintura de verdad hace 50 años y la acaba entonces había pintura si acaso las artes plásticas se han vuelto un poco han desaparecido un poco pero ¿cambiar? bueno cambiar no no ha cambiado muchísimo a no ser que interpretemos que una instalación es un cambio en la pintura eso no realmente no ha ocurrido no es fácil vivir con ello quizá no es fácil como es pasaba a los manieristas no es fácil llevar adelante la herencia clásica cuando ya no es una revolución una investigación una novedad pero si es atractivo vivir como herederos ricos no es fácil vivir como herederos ricos pero es atractivo y cómodo tener que optar con una riqueza verdaderamente importante bueno te voy a dar una alegría Antón yo creo que tú has visto el cambio claro que has visto yo creo voy a ser polémico en función de los urbanistas generalmente es general polémica yo creo que la arquitectura moderna como tal lo que es centro con espacios libres interbloques etcétera ya solo se hace en las escuelas de arquitectura no existe en la realidad la realidad de la ciudad española no existe desde los 80 casi ya ni en las operaciones de remodelación de barrios donde ya en Orcasur trataban de combinar los bloques de dos en dos y unirlos con un patio privado de aparcamiento que inmediatamente se cerraba con puertas para que dieran un aparcamiento privado etcétera pasando por los dos en Sánchez pasando por los desafortunados todos pero pasando por todo lo que se hace ahora en la periferia y en la periferia lo que se hace se utilizan tipos de indicatorios que proceden más o menos del movimiento moderno porque se utiliza muchísimo el bloque en H que estaba en hostal lo que con patios de parcela no era un buen ejemplo lo que se hace en las periferias madrileñas al 90% son bloques en H de poca altura evidentemente sin cubiertas planas que es una barbaridad en nuestro clima lo diga de Corbusier o lo diga quien lo quiera decir y esos bajo cubiertas pues se utilizan para hacer unos duples etcétera y se ha recuperado la parcela esos bloques en H se incorporan en grupos de dos de tres de cuatro dentro de pequeñas urbanizaciones cerradas que eso es otra discusión que podríamos entrar en ella pero que tiene una virtud tiene una virtud de descargar a los ayuntamientos de la terrible carga de conservación de las decenas de millares de espacios libres interbloques que no hay Dios que los conserve y que es el mayor problema de esos millares y decenas de millares de hectáreas de bloqueamiento de los 60 entonces lo que se hace ahora es encargar a las comunidades de propietarios igual que antes cuidaban su patria y parcela pues ahora cuidan los jardincitos la pequeña piscina el pequeño no sé qué y se recupera la trama se recuperan retículas podemos ir a cualquier lado a Aguadilla Aguadilla Oeste poner uno de los ejemplos más grandes o la avenida Europa o a cualquiera de los sitios del sur metropolitano se recupera la trama etcétera yo creo que lo que hay y que acabo es una confusión entre algo que sí se ha conservado y que probablemente sí es irrenunciable que es el final de la arquitectura de arquitectura historicista artificial llena de coronatas de pilastras de ornamentación eso se acabó evidentemente eso se acabó y aparte que la industrialización de la construcción lo exigía pero sin embargo las tramas eso hay una continuidad hay una continuidad realmente hay una continuidad histórica en la forma de la ciudad entre las ciudades más antiguas que conocemos en nuestra cultura las ciudades griegas romanas etcétera hasta la primera mitad del 20 y ahí se produjo una ruptura no creo que una ruptura que en parte tiene su justificación que las ciudades se habían hecho más o compactas porque no había equipamientos porque no había zonas verdes porque los edificios ventilaban mal etcétera entonces se produce esa ruptura en la que los materiales se aligeran las fachas se simplifican los edificios se racionalizan y además se hacen unas tramas completamente distintas donde se pierde el sentido de la retícula etcétera y acabo citando a Comosa Comosa creo que es la autora o autora del famoso Red Chacon Block y realmente lo que hace Comosa es un repaso a la forma de la manzana que en Holanda ha sido omnipresente salvo con las excepciones del Amsterdam oeste Van Stiering que incluso es un bloqueo este disciplinado en manzanitas que se dibujan con los bordes de los edificios con los perímetros etcétera pero aparte de eso Igur y antes de Igur toda la remodelación de los Loc es una vuelta a lo que Sola Morales llamó la otra modernidad la otra cara el otro lenguaje de la modernidad europea que no fue la iconoclasta del movimiento moderno la iconoclasta de hay que matar la calle hay que matar la vida urbana hay que hacer el tapiz verde etcétera sino que fue más gradualista más reformista y que se fue encarnada por ejemplos y son realmente uno de los cúrmenes de la arquitectura del urbanismo europeo como las pobres vienesas o el Áncer del sur del propio Áncer y en este sentido yo creo que sí que ha habido sí que ha habido un cambio más que un cambio de paradigma ha habido la recuperación de la línea tradicional de lo que ha sido la ciudad occidental desde siempre salvando ese paréntesis iconoclasta de revolución radical de la forma de la ciudad de la relación entre lleno y vacío entre privado y público que se hizo una transformación total de que las calles representaran un 15% del espacio que era poco evidentemente a que representaran el 90% señores hay términos medios entonces yo creo que lo que estamos ahora es en una con toda la crisis y todas las críticas que podemos hacer estamos en una recuperación de la sensación de la sensación buscando lo mejor de esas dos tradiciones conservando determinados temas y renunciables como la simplicidad de las fachadas la lógica de las ventanas la lógica de las distribuciones etcétera pero reencontrándonos también con un equilibrio más razonable entre el público y el privado lo que ha tenido vacío recuperando el sentido de las tramas urbanas del espacio público continuo inteligible recuperando la calle y yo creo que estamos en ese momento en ese sentido claro que hay una transformación pero en las escuelas de arquitectura se han enterado yo creo que es al revés todo lo que todo lo que hay de bueno en la realidad no se ya se ha salido de las escuelas de arquitectura y lo digo como testigo porque llevo ya es como 36 50 años llevo ya 50 años y realmente todo lo que en la realidad está bien ha salido de las escuelas de las escuelas y lo saben vosotros también es el revés y luego además es que estamos hablando de cosas distintas tío no hablando de cosas distintas no estoy hablando estoy hablando de la arquitectura en relación un poco en forma abstracta y tal y tú te vas ahí a las ratoneras de la realidad la ratonera de la realidad los bloques en H los bloques en H son modernos tío si tienen 70 años o sea la mariconada perdón el bloque peor el bloque peor español ya lo hagan que en España que es el bloque en H tiene 70 años de antigüedad querido amigo si si es que es más moderno de los años 40 realmente Amsterdam Sur o Stangen por ejemplo en Rotterdam son barrios que siguen más los principios de la modernidad en realidad tenemos un río duro de CIAM del congreso de Atenas de los CIAM que los bloques en H incurren en mayores contradicciones yo la verdad es que reconozco que tiendo a estar de acuerdo con Antón y creo que para ella estéis de acuerdo entre vosotros aunque no porque claro cuando mencionas esa otra modernidad de sola modernidad no deja de ser una modernidad pero yo quería recordar a propósito de la segunda parte del libro en la que se plantea esta cuestión muy directamente que es realmente que tipo de nexo podemos establecer ahora con esa herencia de la vivienda social moderna recuerdo la visita que hicimos a Entrevías con Carlos Ferran y Carlos Ferran ante la pregunta de que es lo que se debía conservar allí lo que decía era que lo que había que conservar era Oiza dicho de otro modo que había que conservar la capacidad de proyectar vivienda como la que tenía Oiza o sea que teníamos que ser tan buenos arquitectos o mejores que aquellos que habían proyectado lo que habíamos heredado y a mí esto me dejó bastante bastante chafado o sea esta comparación con Oiza yo me sentía bastante chafado con ella pero por otro lado me ayudó a entender que en realidad la pregunta que quizás sea más pertinente es realmente si nuestra manera de proyectar y particularmente en el caso de la vivienda si nuestra manera de proyectar ha cambiado de naturaleza es decir si nos cuesta realmente entender a Oiza cuando proyecta entre vías o a Out cuando proyecta Kifu o si realmente los mecanismos de proyecto que están empleando son exactamente los mismos que empleamos ahora y no nos cuesta tanto entenderlos esa para mí sería la pregunta yo tiendo a estar de acuerdo con Antón y a pensar que en realidad estamos en la misma pertenecemos a la misma era digamos pero en esta cosa de la arquitectura siempre hay elementos de continuidad y elementos de cambio y los elementos de cambio además son muy socorridos cuando uno se quiere hacer una posición tanto académica como en el mundo profesional y entonces van apareciendo palabras clave que van constituyendo paradigmas hace unos años se hablaba de esto de la sostenibilidad ahora a lo mejor es la participación y son cosas que se supone que revolucionan y convulsionan completamente nuestra manera de pensar la arquitectura y al final te das cuenta que son bastante conceptos en gran medida instrumentales para esta toma de posiciones o sea que yo la verdad es que tiendo a ser bastante escéptico sobre esta idea de revolución reconociendo que la posición de Antón y quizás la mía en ese sentido también son posiciones a esa contracorriente incluso yo creo que no estás fuera a pesar de todo Sí, pero yo estoy de acuerdo con Ramón en el sentido que yo creo que a lo mejor estamos hablando de cosas diferentes por un lado de composición y de edificación y por otro lado de construcción de ciudad entonces habría que ver si realmente la modernidad está en cómo se construye la ciudad o sea en de qué modelo se van colonizando los nuevos espacios y por otro lado si estamos hablando de cómo es la composición y la configuración de los edificios que yo creo que es todo de mi vida y a mí me interesa más bueno por lo menos yo veo más claro el pensar en esa estructura que hubo en un momento dado y que es verdad que los polígonos de bloque abierto han tenido una presencia aerona por ejemplo la ciudad de Madrid pero es verdad que ahora no es el modelo que se está construyendo la ciudad que precisamente es uno de los fundamentos pero es que está este libro precisamente la vivienda como núcleo primero de construcción de ciudades o como unidad mínima sobre la cual luego se configura la homofología de la ciudad la forma del edificio y la forma de la ciudad la forma de avanzar son dos visiones que yo creo que son complementarias o sea no son contradictorias eso es lo que yo he intentado decir que realmente estamos ante una confluencia ante una confluencia ante una corrección de los excesivos radicalismos que produjo una ideología bifectónica y urbanística implantada demasiado deprisa de marrilla rápida y por muy poca gente por muy poca gente no fue una decisión de la gente que nos diría Pablo Iglesias para dar no robó ninguna votación y como lo va a ser fue un y es y evidentemente hay elementos que son irrenunciables el que las viviendas tengan buen soleamiento buena ideación el que las calles tengan suficiente capacidad para ir a las aceras esas cosas o que haya dotaciones servidas gratuitamente por los promotores sean públicos o privados para hacer zonas verdes y equipamientos esas cosas eso ya es hablar de política no, no, no para nada es hablar de política no, no, no es hablar de política tú hablas primero de la realidad más más extrema es decir de lo que pasa en la maldita calle no me interesa tanto eso chicos lo que pasa en la maldita calle no me interesa la maldita calle porque no me interesa porque como es mala y fea no me interesa entonces a mí lo que pasa en los polígonos de no sé qué pues chicos no me interesa mi interés no llega para tanto tengo otros intereses y soy una persona limitada entonces cuando descender ese plano de descenso que haces tú en la realidad está metiendo las piernas con los dientes en la fe pues es que es una cosa que está hablando de unas cosas más abstractas y no de lo que ocurre en un pago o no sé qué no sé qué nada igual que ocurra un pago y mucho menos de si hay la obligación de poner una escuelita tal eso es hablar de política o sea por ejemplo las cosas las cosas porque son porque son muy complicadas las cosas hay palabras por ejemplo bueno hay palabras no, no yo quiero vamos a recetir esto con un debate de la mesa yo voy a decir una cosa importante y es y es que en el transcurso del siglo XX la arquitectura y el urbanismo no tuvieron un transcurso paralelo la arquitectura tuvo un desarrollo extraordinario y el urbanismo tuvo un desarrollo fatal es decir el urbanismo del XX es horrendo y la arquitectura del XX es extraordinaria no hubo un paralelo entre la arquitectura y el urbanismo en absoluto ninguno de los grandes arquitectos y los urbanistas supieron verdaderamente hacer un modelo para el siglo XX y de ahí que aparecieran los bloques abiertos más o menos puertos en paralelo o de cualquier manera porque no había un modelo de ciudad había un modelo de vivienda y de ciudad no y esa diferencia tan extraordinaria es muy importante y luego claro desaparece eso porque es tan ordinario y se empiezan a recuperar como ideas tradicionales del siglo XIX las retículas las manzanas etcétera y todo eso no ha sido ni coherente ni nada en absoluto y por cierto salió de las escuelas pero el mundo de arquitectura y del urbanismo no son muy paralelos no hubo modelos urbanísticos importantes en el siglo XX absolutamente ninguno además y de arquitectura pues hubo una gran cantidad de modelos me encantaría seguir debatiendo contigo pero creo que hay que abrir el debate a la sala de nuevo otra ronda amplia de palabras empezar como queráis por ahí yo quería me parece que va a ser un poco volviendo a la primera exposición y a la primera y al comentario sobre el libro bueno primero me voy a presentar me llamo María Jesús González soy arquitecta y por razones llevo diez años de largas estancias en Holanda digo esto porque mi aproximación al tema va a ser aparte de como arquitecta más interesada o que más he trabajado la arquitectura del urbanismo es una visión un poco más sensitiva más intuitiva de lo que yo veo en Holanda por favor las intervenciones cortas bueno pues voy a intentar ser corta dada mi experiencia voy a concretar dada mi experiencia no entiendo esa extraordinaria admiración por Holanda no digo yo que no haya cosas que envidiar en Holanda pero si creo que ellos tienen una capacidad extraordinaria para la mercadotecnia una capacidad extraordinaria para el autobombo y para la autoafirmación justamente en simetría con la falta total de mercadotecnia nuestra la de seguridad en nosotros mismos y la de nuestra exagerada autocrítica creo que en España hay ejemplos muy buenos muy buenos no es necesario está bien admirar algunas cosas pero también hay que ser críticos con ellos y hay muchos ejemplos no presentables en general por ejemplo cuando yo oigo hablar de la participación o de los aspectos sociales de los últimos no he leído el libro solo lo he visto por encima no sé hasta donde llega o hasta donde critica o no critica pero los aspectos sociales en mi opinión hasta donde yo he visto lo justito lo justito es una sociedad avanzada que tiene costumbres desde hace mucho tiempo la costumbre de participación que es cierta existe esa participación también hay que ponerla en su contexto la participación es también muy heredada de que lleva mucho tiempo haciéndolo y además que su mentalidad es muy homogénea es un país muy homogéneo donde la participación no tiene el mismo significado que puede tener el contexto nuestro las viviendas sociales el ejemplo del BIMEX otra cosa que he oído hablar también es de la conciencia sobre la memoria de eso también lo justito lo justito o sea yo he visto ejemplos que a nosotros nos habrían escandalizado y no habríamos admitido y ya con eso he sido suficientemente concreta gracias más palabras tú ya has hablado vamos a darle palabra a la primera gente que no ha hablado ahí sí por favor breve porque ya nos quedan 25 minutos decir quiénes sois por favor si habéis planteado que no ha hablado Gracias.